Ahí está Rodrigo Pacheco para comentar lo más importante de la información de la economía, los negocios y las finanzas. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Pascal. Un saludo a ti y a todos allá en Chihuahua, por supuesto, a todos los que nos escuchan en el país. Y está con nosotros, Pascal, vía telefónica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Pascal, un gusto estar con ustedes. Gracias por tomar la llamada, Carlos. Y bueno, preguntarte tus primeras impresiones a propósito del paquete económico 2020. Pues sí, mira, anoche tuve la oportunidad de leerlo. Me parece que no trae sorpresas, era más o menos lo que se esperaba. Un superávit primario de 0.7, un crecimiento alrededor del 2%, un pequeño crecimiento en el gasto público, todo fruto del crecimiento del 2%, y ajustes, yo diría, más que todo por inflación en la parte fiscal. ¿Dónde están las áreas de preocupación? Que el mismo secretario lo ha comentado. Bueno, pues, si podemos aumentar esas 200.000 barriles de la plataforma petrolera, y si las finanzas de petróleo nos van a alcanzar para que no nos perjudiquen los planes puestos dentro del presupuesto. Carlos, ¿cómo ves la perspectiva de crecer 2%? Porque revisando, por ejemplo, las encuestas, la del Banco de México, City Banamex, pues, proyectan en promedio, más o menos andan por ahí del 1.3%, ese es de llamar la atención, digamos, en las cifras macros y supuestos, ¿cómo los evalúas? Yo creo que sí es posible crecer al 2%. Yo lo que te comentaría en esto, Rodrigo, es que es una pobreza enorme lo que estamos hablando del crecimiento, ¿verdad? Estamos aquí comentando si en vez de 1.3 o 1.5 vamos a llegar al 2%. Hay que tomar en cuenta que tasas de esa naturaleza no modifican para nada, absolutamente para nada, las condiciones de nuestro país. Y vuelve a ser la gran escasez de inversión pública. La inversión pública no alcanzará más que el 2% del PIB, y pues con eso, aún si le sumas un 18% de la inversión privada, estaremos muy, muy lejos de las tasas de inversión que se requieren para crecer el 4%. Por supuesto. Preguntarte en el tema fiscal, bueno, por un lado, este supermercado primario 0.7%, ustedes habían planteado que podía haber más flexibilidad. ¿Lo ves relativamente óptimo, digamos, el 0.7%? No, yo creo que es alcanzable después de este año que la misma autoridad estima terminar con el 1%. Creo que es factible eso. Es un presupuesto muy disciplinado y esto es lo que hay que aplaudir y yo te aseguro que los mercados lo tomarán muy bien. Por supuesto. En el aspecto fiscal, algo que te llame la atención, es decir, pues dijo ayer, no hay nuevos impuestos como tal, ¿hay algunas modificaciones en el tema de interés sobre ahorros, etcétera? ¿Hay algo que ahí tengamos que destacar desde la óptica del CSE? No, básicamente son los mismos, la misma promesa, no hay nuevos impuestos, hay modificaciones por inflación, como en el caso de los refrescos y en el caso de los tabacos, pero no tenemos una estructura fiscal diferente. Se empiezan a grabar las actividades digitales y este, pues, es un problema, como tú sabes, en todo el mundo, cómo grabar las actividades digitales, pero no hay cambios importantes. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué te parecieron, pues, dentro de la propuesta, las reducciones en materia presupuestal para rubros como el turismo, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿esto crees tú que es favorable para generar mayor crecimiento o habría que pensar en proponer que los diputados hagan una modificación en este sentido? Bueno, mira, tú sabes que las prioridades del gobierno son básicamente el continuar con los programas sociales, número uno, y número dos, darle mayor cantidad de recursos al combate a la inseguridad. En este segundo punto, pues, nadie puede estar en desacuerdo. Yo creo que la demanda que tenemos de enfocarnos a atacar el problema de la inseguridad, pues, requiere más recursos, habrá que asignárselos. Y, sin duda, este, al final, es un proceso de definir prioridades. Y si hay que darle prioridades a eso, pues, habrá que quitarle a otros sectores. Yo sigo insistiendo, y creo que es lo que comentamos en el sector privado, que tenemos que enfrentar tarde que temprano el tema de la inversión, porque si no hay infraestructura, el país tampoco va a poderse crecer y desarrollarlo. Entonces, este, yo creo que ese tema está pendiente y habrá que comentarlo en las próximas semanas o en los próximos días. Carlos, saber tu óptica con respecto a la plataforma de producción petrolera, se habla de un crecimiento de llevarla a un millón novecientos mil barriles por día. ¿Se ve factible desde el Consejo Coordinador? Suena optimista, pero aquí están tomando en cuenta que ya las plataformas privadas empiecen a producir. Hay una expectativa de que en el transcurso del año que entra, los privados podrán... Hay una compañía que anuncia la posibilidad de llegar a ochenta mil barriles y otra que anda por ahí. Entonces, si sumamos estas dos compañías privadas, creo que sí es factible aumentar la plataforma y decir que cuando también los pozos nuevos que está explorando Pemex, que ya los tiene muy avanzados, puedan empezar a producir ya petróleo. Pues, Carlos, de mi parte es todo, Pascal. Carlos, pues un agradecimiento. Vamos a estar pendientes de la discusión que se genere. Vamos a analizarlo con más detalle, ver qué reacciones están en los diferentes sectores, ¿verdad? Correcto, y estamos en contacto, Carlos. Muchas gracias. Se los aprecio. Gracias.